¡Suscríbete al canal! treinta y uno, treinta y dos años, es una fácil, ¿verdad? Es una economía, pero lo que es este tipo de años, de tiempo, ayudando a nuestra comunidad, pues somos ya muy bien de nuestro programa Mexicano de Guadalajara, pues con la delegación ha apoyado, ayudado a vender, a comprar sus casas, a financiar, es decir, préstamo un potente a muy buenos precios, son más de treinta y dos años con el mismo teléfono, en la misma dirección, y además, hasta ahorita, nadie ha tenido ninguna marcha, y se lo ha encontrado, y la gente, se lo ha encontrado, y 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 se lo ha encontrado, felizmente, felizmente, voy a pensar, ¡Gracias!